Si ella se fue Porque llora Esa mujer no merece Ni una lágrima Piensa muy bien Que otro amor Llenará el vacío que ha dejado Olvídate De aquel amor Esa mujer no merece Ni una lágrima Olvídate De aquel amor Esa mujer no merece Ni una lágrima Con sabor Esa mujer ingrata No merece No merece Ni una lágrima 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 No merece 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 Mujeres 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 como tú Se consiguen Por doquier Mujeres como tú La consiguen Cualquiera No merece No merece No merece No merece No merece No merece Mujeres como tú La consiguen Cualquiera No merece No merece Ni una lágrima Oye chico Mira yo te digo Que no merece Que la llore Por eso Trao Que la llore También Quas Todos los Pon Quas 覺 JLS Gracias.